Vamos con el resultado de... Vamos con una cervecita mejor. Con el resultado de las elecciones generales nacionales de Perú para presidente. Un poco lo que les anuncié. La chinita. Yo les hablaba de la chinita y nadie me hacía caso. ¡Ay, la puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! Esa es la que está haciendo la chinita. Yo les dije, se los dije claramente. Esta chinita, todo lo que trae es caos. Me voy a quitar los lentes. Todo lo que trae es caos. Y es un caos de la puta madre. Lo que está tratando en este momento es de generar incertidumbre. La incertidumbre se implanta en una circunstancia donde se plantean muchas hipótesis. Cuando se plantean muchas hipótesis quiere decir que existe una teoría que es la que prima que es la que tiene que ver con la realidad. La realidad la marca el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está ceñido por una constitución. ¿Ok? Lamentablemente la del 93. 93, 92. Corríjame si estoy equivocado. La chinita sabe muy bien lo que está haciendo y sabe muy bien que cuando pedía perdón y cosas por el estilo lo estaba haciendo para llegar a la casa de Pizarro. Era el único objetivo. No perseguía más nada que llegar a la casa de Pizarro. Ahora bien, ¿para qué? Porque lo único que perseguía era el poder. En este momento lo único que persigue es disolver la posibilidad de que Pedro Castillo llegue al poder. Ahora bien, la llegada de Pedro Castillo al poder va a ser un desastre total. Total, total. Se lo voy anunciando. Al comienzo los técnicos los técnicos van a subir. Mierda. Mierda. Al comienzo los técnicos sus técnicos o los técnicos que se presten a ser parte de este gobierno comunista, enemista, atroxista. Un desastre este señor es un zapato. Es un zapato completo. Bruto, 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 bruto. Pero la chinita es peor. ¿Por qué les digo que la chinita es peor? No solamente porque arrastra un 70% de antivoto. Sino porque lo único que persigue es el poder. A la casa de Pizarro se llega buscando el bien común. El bien común. Algo que esta chinita no entiende. nunca lo ha entendido y nunca lo va a entender porque lo único que persigue es el poder. El poder. El poder. Sin embargo, ha habido un 51%, menos del 51% de la población peruana que le ha dicho no, 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 no. Y de parte del 50% que votó por la chinita yo diría que fácilmente el 40% jamás quiso votar por esta chinita, ¿ok? Jamás quiso votar. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda después de la resolución de este problema con el jurado nacional de elecciones es proscribir, 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 proscribir de por vida a esta chinita para que no genere más caos, más caos, más incertidumbre. Que es lo único que pretende, lo único que pretende es generar una circunstancia en la que el Perú se encuentre completamente dividido como lo está en este momento, se llame a nuevas elecciones, ella surja como la víctima y eventualmente se meta otra vez finalista porque sabe que jamás podría ganar las elecciones en primera instancia y ganar las elecciones subsiguientes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que no sabe esta chinita es que en unas eventuales subsiguientes elecciones esta chinita no sacaría ni siquiera el 5% porque el peruano no es idiota, el peruano la tiene clara, la tiene demasiado clara y sabe que jamás volvería a votar por esta chinita. La chinita está reventada y lo tiene que entender, lo tiene que entender, está reventada y la gente que la acompaña está peor, peor, peor todavía. Se los dije, se los anticipé y está sucediendo en este momento. La chinita tiene que ser proscrita, no entiendo mucho el juicio del que está siendo sometida o cosas por el estilo, no entiendo mucho de ese tema, ¿ok? pero sí entiendo de lo que está pasando en este momento y en este momento está generando un caos tal que es necesario que se haga a un lado. Este señor tiene que asumir, este señor es un zapato, ¿ok? Es un zapato, un zapato completo. El llamado que hace este ex almirante de la Marina, no recuerdo su nombre, el apellido Montoya, es un exabrupto para un señor que ha pasado 40 años por la Armada peruana, es un exabrupto, ¿ok? Es un exabrupto. Me enteré recién hoy que tenía la votación más alta y que eventualmente sería presidente del Congreso o algo por el estilo y que está en capacidad de asumir la presidencia en cualquier momento, pero no, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manifestaciones, ¿ok? Este señor tendría que mesurar sus comentarios porque eventualmente eventualmente lo pueden hacer tropezar, ¿ok? Parece que está menguando la lluvia, parece que está menguando. Como tendría que estar menguando ya el proceso electoral en el Perú y se tendría que declarar este señor Pedro Castillo presidente de la República Constitucional del Perú periodo 21-26 un zapato, un zapato un zapato, un zapato. ¡Ay Dios mío! Por favor, ¿qué sabrá este señor de lo que está pasando en el contexto internacional? ¿Qué sabrá este señor de Indonesia, de Malasia, de Singapur, de las Filipinas, de las bases navales americanas, chinas, japonesas? los pocos que tiene Japón fueron proscritos después de la Segunda Guerra Mundial, los pocos que tiene Alemania fueron proscritos después de la Segunda Guerra Mundial y de la colaboración del Plan Marshall. Este tipo no tiene idea, no tiene la más puta idea de lo que está pasando, la más puta idea de lo que está pasando. Pero tiene que asumir, tiene que asumir porque el Perú es un país democrático, democrático y tiene que asumir, ¿ok? Es un país que se acusa republicano, en realidad no es un país republicano, ¿ok? Está a punto de cumplir 200 años, el Perú es un imperio, pero antes de ser un imperio es una civilización, es una civilización, entiéndalo por favor, ¿en qué momento se jodió el Perú cuando dejó de ser un imperio, cuando dejó de ser una civilización, ¿ok? El que le entienda, el que le entienda, el que le entienda, el que le entienda, la chinita tiene que ser proscrita y hay que tragarse el sapo de Pedro Castillo, presidente 21-26. Pedro Castillo es el presidente, virtual presidente y tendría que asumir el 28 de julio de este presente año. Yo soy Miguel, qué locura, qué locura. Qué locura, qué locura. Los dejo.